Ay, ay, que tengo que dejar esta vida, quitarme estos tatuajes y ser una mujer de bien, pero es que, ay, no puedo con esta necesidad de hombre y, este, Dios mío, Dios mío. Pero, hermana, ya me meto. Ay, padre Jordi, ¿qué, qué me asusté ahí? Ay, es que iba entrando y, de hecho, me detuve a escuchar. ¿Es cierto todo eso que dijo? Ay, no, padre Jordi, por favor, no, no le diga a nadie de aquí, sí, por favor. Yo, yo no se lo voy a decir a nadie, pero dígame, ¿eso es cierto? Bueno, sí, sí, de verdad. No, no, pues. Hermana Mireia. Padre, ¿pero qué estás haciendo aquí? Bueno, es que, verá, la hermana Mireia se sentía un poco afligida últimamente, entonces estábamos rezando a un padre nuestro, que ella me pidió que le ayudara y, pues, vine a ofrecer mi ayuda. Bueno, es que le estaba buscando para decirle que en la oficina le están esperando, no sé, para hablar de algunas donaciones. ¿Usted sabe? No, sí, sí, claro, perfecto, pues. Vamos, vamos entonces. Vamos, Mireia. Vamos, Mireia. Vamos. No se preocupe, sí, en unos momentos va a llegar, sí, seguro se la presentó ahora. Mire, justamente, aquí está. Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto, mi nombre es Naomi. El padre Manuel, un placer, Naomi. Bueno, me alegra ya por fin conocerlo. Bueno, dígame, ¿y a qué debemos su agradable visita por aquí? De hecho, es que unos amigos y yo recaudamos un dinerito para los fondos de aquí de la iglesia. Sé que hay muchas personas necesitadas y queríamos ayudar con algo. Entiendo, en verdad, se lo agradecemos, ya que realmente sí necesitamos bastantes fondos para ayudar y más las actividades que tenemos por hacer. A ver, ¿y de qué cantidad estamos hablando acá? Bueno, pues, ahí recaudamos unos 5,000 dólares. Qué bueno, qué bueno que Dios se lo multiplique, así quizás ya más adelante pueden traer, incluso triplicar esta suma para donarla, ya que en verdad necesitamos un fondo demasiado grande para mantener felices a todos esos hogares necesitados, más las actividades de la iglesia. Pues, claro que sí, puede contar con nuestro apoyo, ya que sabemos que nuestra comunidad lo necesita bastante. Bueno, yo me tengo que retirar, ya más adelante nos vemos por aquí, sí. Bueno, está bien, Naomi, que Dios le multiplique esta donación y muchas gracias por su visita. Siempre, sí, nos vemos. Muchas gracias. Bye. Entonces, padre, dígame, ¿qué vamos a hacer con el dinero? ¿Se empieza a organizar las donaciones? Sí, yo me voy a hacer cargo de eso, mi bella. Vayan haciéndose cargo de las demás actividades, por ejemplo, hay una misa para esta noche que todavía no se ha coordinado nada. ¿Se pueden ir haciendo cargo de eso? Bueno, está bien, padre, entonces, cómprame eso. Está bien, yo me hago cargo del dinero, ¿ok? Este dinerito... Este dinerito me va a servir para cuando ya yo por fin decida largarme de aquí. Porque no será que yo me voy a quedar aquí sin disfrutar mi vida, no. Hermana Yabilet, cuénteme. Padre, es que quería decirle que, pues, quiero asistir con usted a hacer las donaciones a la familia del dinero que nos acaban de entregar. No, mire, yo me temo que eso no va a ser posible porque yo tengo planeado quedarme con esa dinerito. ¿Qué? Padre, pero eso es pecado, ese dinero es para la familia. Es cierto que no, hermana Yabilet, yo también tengo mis necesidades. Además, he estado pensando que también podría ir reuniendo de cada donación así un poco de dinero y ya cuando me retire tener una vida más cómoda. Pero es que ese dinero no es suyo, usted no se lo puede llevar. Mire, Yabilet, yo lo que le aconsejo es que me siga los pasos y también tome su dinerito, ¿entiende? Porque ya luego usted se va de aquí y no va a tener nada. De verdad que eso no está nada bien, ¿eh? Disculpe, padre, vine a... Sí, dígame, hermana Mireia. Vine a ponerme a su disposición para la entrega de las donaciones. No, Mireia, mire. Yo le dije a usted ya que se hiciera cargo de las actividades importantes de acá, de la iglesia. Que ya de eso yo me voy a encargar yo. Así que para ir ganando tiempo y no quedarnos con pendientes, por favor, hágase cargo de lo de aquí, ¿ok? Bueno, me retiro porque tengo que ir a hacer esos donativos. Con permiso. A ver, ya me le he hecho un cito aquí como algo extraño, ¿no crees? No, Mireia, yo no sé nada de verdad. Permiso. Pero, hermana Yamilet. Hermana Yamilet. Padre, ¿qué le pasa? Es que, bueno, pues, estaba pensando que tal vez podríamos repetir lo de aquella vez, ¿no? Sí, 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 pero aquí no. Les pueden ver, vamos a mi habitación, ¿sí? Me parece bien, vamos. Hermana Mireia, pero... ¿Qué está pasando aquí? Sí, que de repente se aparece usted. No, nada, estábamos rezándole aquí al Señor con mucha fe para que todas esas familias que necesitan, Dios les supla sus necesidades. Bueno, vine a buscarlo porque la señora Naomi está en la oficina. No sé si se recuerda de ella, la chica que está dando las donaciones a la iglesia. Oh, sí, 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 sí. Bueno, pues, vamos, hermana, vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Pues sí, desde que termine aquí me voy inmediatamente para allá. Sí, no creo que tarde mucho. Sí, sí, hablamos luego. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Naomi, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Me informaron que en esta ocasión venía, pues, a hacer otra donación. Y en verdad me siento muy bien con usted y saber que hay personas así, tan bondadosas y que estén dispuestos a ayudar así a la iglesia. Pues, claro que sí. Como le dije la vez pasada, pues, iba a venir con algo más de dinero. Bueno, pues, estamos hablando de que un cheque. Claro, aquí está. Es unos 10 mil dólares. 10 mil dólares. Fue lo único que pude recaudar con mis amigos. Bueno, pues, en verdad esperaba que usted hiciera una donación un poquito más amplia, pero igual se le agradece. Lo que pasa es que ya yo, como el padre aquí en la iglesia, tengo que estar procurando que ese dinero entre para poder sostener a esas familias que lo necesitan y poderle cumplir a todos y que todos estén muy contentos. Sí, claro que sí. Sé que nuestra comunidad es muy, pues, muy vulnerable y demanda de mucho dinero. Pues, sí, así es. En realidad... Pero tengo aquí, pues, un poco más de dinero que es para donarlo a otra institución. Y como sé que usted lo necesita tanto, podría donarlo a usted y ya luego hago la puerta a la otra. Bueno, en verdad, yo creo que aquí se necesitaría más. O sea, no es que quiera abusar tampoco, ni nada. Simplemente que todas esas personas necesitan de los servicios que la iglesia ya le ofrece. Sí, lo entiendo perfectamente. Y usted es tan generoso, pues, aquí le tengo la otra cantidad. ¿Y estaríamos hablando de qué cantidad? Unos 70 mil dólares. ¿70 mil dólares? Bueno, pues, estaría más que perfecto. Yo creo que con eso, ¿verdad que sí, hermanas? Con eso podríamos, pues, dejar a todo el mundo contento. Es algo... Puedes echarle un vistazo. Muchas gracias. Señorita Naomi, ¿pero qué significa esto? Es una falta de respeto. ¿Cómo se atreve? Ah, sí, una falta de respeto. Una falta de respeto es la que usted tiene en esta institución. ¿Pero cómo se atreve a ofenderme de esa manera, un hombre tan santo y tan digno? Mire, deje de estar buscando. Ay, jugando con el nombre de Dios. Sabemos claramente lo que usted está haciendo con todos los fondos que entran aquí. Llegamos ya varios meses detrás de usted. Mire, señora. Por la desviación que tienen estos fondos que llegan a este centro. Estos fondos van directamente hacia las familias pobres y los hospitales. Aquí nadie se está quedando con ningún dinero. Sí. ¿Verdad que sí, hermana Yamilé? Sí, claro que sí. Pues por eso. Tengo unas de mis colegas haciéndose pasar por monja. En estos precisos momentos está quitando, pues, su ropa para demostrarle a usted que ya no tiene más nada que decir. Porque todo lo que diga de ahora en adelante puede ser utilizado en su contra. Amilé, ¿pero cómo pudiste? Sí. Vamos a ver. Así que, Yamilé, por favor, retirame. A ver, señora Noé, yo no sabía nada de esto, ¿sí? Siempre quería apoyar al padre en todas las zonas. No te preocupes, no te preocupes. Sé que no estabas al tanto de nada de esto. Pues ya nosotros llevábamos un largo tiempo investigándolo y por eso decidí mandar a Yamilé aquí para que se hiciera pasar por monja. Y, pues, tener más evidencias. Porque sé que si tú no estabas al tanto no ibas a tener cómo tener pruebas. Sí, la verdad es que yo sí veía al padre, pues, últimamente un poco raro. Pero, como dice usted, no tenía pruebas de lo que estaba haciendo. Bueno, ya con esto es más que suficiente para abrirle un expediente. Pero necesito que me acompañes para que declares, ¿sí? Claro que sí. Cuente conmigo para todo lo que necesite. Bueno, pues vamos a la delegación.